Música 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 Hola capas y chavales, aquí tenemos el Focontest 3 En un nuevo capítulo de Heavy Rain Y bueno, aquí estoy donde terminé El capítulo de ayer Que lo tuve que subir esta mañana Y no a noce Es lo que puse en los comentarios Que me fui a noce Y llegué tarde Que si no lo hubiese subido a noce Hay que encontrar el modo de hacerle hablar del apartamento Vale, restuvimos Esta es la casa De un médico que fue el que compró Era el dueño del apartamento En el que Ethan se cortó el dedo Y vamos a ver Que esto tiene el tío, porque dice que vendía A los yonkis, era un médico así en sumo Lo pillaron dentro de la casa Unos meses y todo eso Y que se forró vendiendo, comprando los apartamentos baratos Hola Me han dicho que puedes conseguir Betropen Sin receta Lo siento Te han informado mal Adiós ¿Por qué no lo has dicho antes? Adelante La cara era cambiada antes ¡Ah! Estaba viendo el culo otra vez Esta gente volvió Así que quieres un poco de Betropen, querida ¿Te cuesta dormir? ¿Cuánto vas a necesitar? No sé, unas tres o cuatro cajas Bien, no hay ningún problema ¿Quieres un trago? A ir a prepararme algo Claro, ¿por qué no? Vale No te he visto antes por aquí ¿Quién te ha hablado de aquí? Es un vecindario pequeño La gente habla He oído que alquilas apartamentos Estoy buscando Lo siento, querida Están todos ocupados Lástima ¿Buscaba algo por Marvel Street? ¿No bebés? Esto... Eh... No tengo sed ¿Te traigo la receta? No tengo nada Espera Que me espere aquí Ese tío me da escarfríos Ya ves, nano Echaré un vistazo a ver si encuentro algo antes de que vuelva Su habitación Puede que haya algo en su habitación Vamos a ver Los cajones, los cajones Los cajones, negro Yo... Me cago en... Los cajones... Ve... A ver qué hay aquí Y ahora me lo encuentro Las cirugías quirúrgicas Creí que había dejado de operar Debe de ser una demente enostalgia del pasado O algo... Ajá A ver, no quiero que me pille El médico parece interesarse por el negocio inmobiliario Entre otras cosas Parece que se llevó unos cuantos suministros médicos al jubilarse Hay castillas aquí para dormir en recimiento Ejejeje Pero no sé, eh... ¿Qué hay? Aquí Vale, el cuarto baño Ahora tengo excusa He ido a orinar Hmm Debe de desplazamiento Hostia Pero como lo han echado Yo ahora vamos a pasar bien juntos Querida Hostia No me jodas, negro Oh, uff Menos mal que no me he tomado la bebida A lo mejor la bebida yo he probado algo A lo menos lo he alargado ¡Ah! Saluda a Matthew. Decía que venía de parte de un censo. Un romandito espía del gobierno. Así que te interesa mi apartamento de Marl Streep. Se lo alquilo a mi amigo Paco, si es lo que quieres saber. Ni idea de lo que hace a mí. Lo usará para fármica con sus bailarinas del club. Sinceramente me importa un blanco. Mientras para el alquiler, que haga lo que le dé la gana. Pero basta de escucharlas. Hecho de menos la cirugía. Así que aprovecho todas las oportunidades para practicarlo. No te preocupes en el instrumento. Así que uso lo primero que se me ocurre. Ya ve, ya ve. Pero pobre tú. ¡Hostia! ¿Qué tiene tan atrayo? ¡Hostia! No, 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 no. Niño, cierro los juegos. No, 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 no. Ahora. Me dejaré ir a la visita y volveré enseguida. No te preocupas. Me dejaré ir a la visita. Hmm, verás tú que te lo caras esto. Vale, vale, vale. Hay un tío ahí. No te voy a dar la palabra al señor Vale, amiga ¡Ojea! Creo que es el magniga al barbie ¡Hostia magniga! ¡No, no, 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 no! A tomar por el culo ¡Pues cabrón! ¡Venico cabrón! ¡Te regiento la cabeza! ¡Venico cabrón! ¡Venico cabrón! ¡Venico cabrón! ¡Venico cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, negro! ¡Venico cabrón! ¡No, no, no, no! ¡No me jodas! ¡Venico cabrón! ¡Venico cabrón! a entrar a mí oye que inmortal troféos, Niki no no Ya que el loco es sospechoso de robar el coche que buscó. Puedes hacerle algunas preguntas. Un cuento. ¡Eh, tú! ¿Qué haces ahí dentro? ¿Está vacilando? Tal vez pueda ayudarte a recorrer. Si descubrimos que le vendiste el coche al hombre que buscabas, vas a pasar unos cuantos años al sombre. ¿Intentas asustarme con tu jaladrería? No sé de qué coche me hablas. ¡Largo! Vale. ¡Hostia! Con las gafas voy a pillarlo seguro. Vale. ¿Sangre? ¿Cómo puede ser? Yopo que está cargado alguien que tiene cuerpo para este y para más. Las manchas de sangre llegan hasta el tanque de ahí. Que aparece una farola. Lo ven y lo confunden con una farola. ¿Qué pasa? La tengo en el bolsillo. No me fío de este tipo. Chevrolet azul es la única pista que tengo. Lo que pasa es que no me dice quién es, claro. ¿Huellas dactilares? Seguro que son de Jack el loco. No me dice. Ah, no me dice. Ahí. 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 Polen de orquídea Polen de orquídea Polen de orquídea ¿Vale? Está en un taller ¿Restos de pintura azul? Las mismas marcas de ruedas Sin duda el coche del asesino estuvo aquí las huellas del colega este la Oh, yeah. What the fuck? Que negro. Literalmente negro. Oh, yeah. 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 Será mejor que me encierres, amigo. ¡Oh, mensa! Estás como un puto cencerro, tío. ¡Mierda, Jack! No es nada, solo un poco de defensa propia. Página 1 del manual de policía. Matar o morir. ¡Oh, oh, oh! ¡Para! Ya basta. Empiezo a recordar cosas. Tranquilízate y te lo contaré. No sé nada de ese tipo. Creía que me deshiciese de su sucio coche y que me consiguiese uno nuevo con matrícula basa. Pagó en efectivo y no hizo preguntas. Dijo que se lo dijese a un tipo llamado Pago en el Blue Lago, donde estuviese. Eso es todo lo que sé. Continuaremos esta conversación en la comisaría. Queda detenido. Tiene el derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa... Mierda, ahora no. Todo lo que digas podrá ser. Parece que tienes un problema. Un momento, ahora vuelvo. Espera un momento. Es que el tío este me va a hacer algo. Este me va a hacer algo, como no... Vale, tengo un momento que me están llamando. Bueno, esa bola ya estoy aquí otra vez. Vamos a ver. Se lo lleva detenido. El tío este que va para el jugador de la NDA. Vale. He bloqueado una notificación. Parece que ahora... Estoy manejando a Scott. Vale. ¿Es su casa? ¿Y crees que el asesino del origami mató a Manfred? Tiene sentido. No quería que nos destriparan el asunto. Y sospechas de Gordy Kramer, ¿verdad? De él o de uno de sus hombres. Gordy tiene el tiempo y los medios. Sin mencionar la actitud retorcida que hace falta. No es más que un sospechoso. Pero uno con pinta de culpable. ¿Son estos tus archivos del caso? Sí, llevo trabajando en ello un par de años. He generado una montaña de documentos. Revistas sobre origami. ¿Crees que el asesino se habrá suscrito a una de ellas? Si se ha interesado por el origami durante los 30 últimos años, su nombre tiene que estar en alguna parte. El problema es que hay más de 100 nombres. Así que no sirve de nada. Me muero de hambre. ¿Tienes algo de comer? Ah, no soy un chef. Pero podría hacer unos huevos revueltos, si te parece. Genial. Estoy empapada. Necesito entrar en calor. ¿Te importa si me ducho? Ah, tú misma. Mi habitación es la siguiente puerta. Vale, y no me dejas abrir la nevera. Vale, aquí. Vale. ¿Dónde? Qué graciazo la nevera, ¿eh? Madre mía. No se nota que el juego está en ultra. No se nota que el juego está en ultra. Hostia, puedo ir a mirar. Oh, se, no me dejas. Claro, güey. Y yo, yo, what the fuck? Si el cuarto de baño... Si ese es el cuarto de él, ¿no? Bueno, se la contigo el corte de baño. Hostia, que se me queman los huevos. Hostia, negro A ver, vamos juntos Verás tú cómo salen los huevos Y la he cagado Me he tomado la libertad de usar tu albornoz Ya, ya se ve ¿Te queda mejor a ti? No quiero preocuparte, pero creo que huele a huevos quemados Lo siento Como te dije, no soy un gran chef No pasa nada ¿Qué es eso? El cuaderno que cogí de la tienda de Manfred Según esto, unos 30 clientes compraron recambios de máquinas Roger en los últimos 10 años El asesino puede ser uno de ellos Sabes, confirmar la cortada de 30 clientes uno por uno Es mucho patear A no ser que cotejemos los nombres con la lista La lista de suscriptores a las revistas de origami todavía la tienes, ¿no? Sí, sí ¡Loren, espera! Estadía sería buena haciendo negocios Una persona emprendedora Si el asesino realmente utilizó una royal y está suscrito a una revista de origami Su nombre debería aparecer en ambas listas Bueno Gloria En realidad solo es una suposición Pero, sí, supongo Su nombre está aquí Ayúdame a encontrarlo Vale Cinemática y todo guapa, ¿no? Vale Hostia, hay un montón de nombres Espera esto nada más que va a encontrar aquí alguien ¿Qué vas a hacer? Desenterrar su tumba para asegurar Ya sé que no tiene sentido A no ser que el asesino usase su nombre Pero, ¿por qué usar el nombre de un niño que murió hace 30? Eso es lo que tenemos que averiguar El nombre es John Shepard Tiene que haber una tumba en alguna parte Nunca te rindes, ¿verdad? Ok, ¿no? Vale Un momento Ah, vale Cuanto antes encontremos esa tumba Antes saldremos de aquí Pues bien Estoy convencida de estar tras la pista de algo Yo creo que estamos poniendo el tiempo en este maldito cementerio Bueno Hace frío Ahora llueve y en mi vida de interperia estoy empapado Me encanta este trabajo Me encanta, dice Esta chica sabe lo que hace No tiene sentido discutir con ella Hora de buscar la tumba de John Shepard Debería estar investigando a Gordy Carano Pero estoy aquí en un cementerio bajo la lluvia Disculpe Buscando la tumba de un niño que murió hace 30 años Se llamaba John Shepard No sabrá usted dónde está Las tumbas de los niños están en la siguiente parcela Gracias Bueno, voy a seguirla porque Demonios Qué obstinada y cabezota es esta chica Odio los cementerios Me deprimen Disculpe, estoy buscando No se preocupe Ya puedo yo solo Supone que están por aquí Por donde está ella Parto de la de Italia Ah, vale Entonces está por aquí Carlos Martín Ehm Anita Hael Caroline Rogers Anika Wilson Oh, Wilson Wilson Tom Taylor Ehm Qué porra Ay, madre mía Ay, madre mía Lo he encontrado Lo he encontrado Parece que hay alguien que aún visita la tumba Figuras de origami Vaya, menuda coincidencia Ajá ¿Qué les suponen que ha dejado hoy? Pobre muchacho No paréis No paréis para nada Todo hace daño No paréis No paréis No paréis No parís Ajá ella no permitiría que nos trate así vamos a ver yo primero yo soy Mazungo a ver vale, vamos vale, eso lo primero le ayudo con el mano se supone ahora el otro lado vea tú cabrón la zona de construcción está vacía es un lugar perfecto para jugar John va muy deprisa nunca me espera ¿qué? todo guay no bien vale a volar jaj cagao y esto es nada bueno cuidado con la cabeza Dios, eres más lento que un otro seguro que no puedes hacerlo nadie no no estoy esperando tú siempre esperando, ¿no? no, nigga vamos a ver Dios, eres más lento que una tortuga Dios, eres más lento que una tortuga vamos, perdido mala gente ¿qué haces? ¿vienes o no? vale en serio me lo estás diciendo en serio me lo estás diciendo en serio por aquí por aquí avenida por aquí vamos a volar vamos a ver me suelto me suelto tengo que hacer manida al barrio vale es fácil no, bien tenga la suerte esa va vale aquí y equilibriza, eh oh 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 la hora del salto de la muerte harto de la muerte mmm niño pero esto es peligroso vamos a jugar al escondite tú cuentas hasta 20 y me buscas, ¿vale? 1 1 2 3 4 5 que puto, vamos 9 13 13 17 17 20 a la hora 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 vamos, vamos, saliendo tope vamos a ver que te sacaré de ahí en lo que ha llegado tú, un jahogado pero que el agua está subiendo voy corriendo, vuelvo enseguida porque te den por culo dos veces ajá pero el pobre muchacho no encontró ayuda y su hermano se apó en esa tutería llena de agua de lluvia y el niño que sobrevivió que fue de él? bueno lo único que sé es que lo separaron de sus padres creo que lo adoptaron bueno parece que se avecina una tormenta será mejor que vuelva a casa vale pues ha palmao que historia tan terrible John Shepard se ahogó en agua de lluvia mientras daba la mano a su hermano crees que podría ser el asesino del origami vamos volvamos al coche aquí no hay nada más vamos ahí va otra vez otra sorpresa no soy mi amigo de las sorpresas el chico espera ¿qué ocurre? hostia el Gordi es siempre de él ¿sí? es Charles Cramer ¿el padre de Gordi? ¿qué hace aquí? está poniendo flores en la tumba de John Shepard ¿qué? ¿qué? no entiendo nada es que se supone que está... vale, esa va nos vemos aquí, dale a like, suscribiros, compartir, comentar y nos vemos